La Sega Saturn fue una consola de videojuegos hecha por Sega y lanzada al mercado en el año 1994 y 1995. La Sega Saturn era una consola de videojuegos de 32 bits, y tenía dos CPU con una velocidad de 28,6 MHz. Se vendieron un total de 8,82 millones de unidades en todo el mundo de la Sega Saturn. En el año 2009, el sitio web de videojuegos IGN calificó a la Sega Saturn como la decimoctava mejor videoconsola de todos los tiempos. La Sega Saturn tuvo un amplio catálogo de videojuegos, tuvo algunos videojuegos de muy buena calidad, como, por ejemplo, el Resident Evil, el Tomb Raider o el Sega Rally. Bueno, a continuación vais a ver un anuncio publicitario que tuvo la Sega Saturn. Sega Saturn es tu señor. La Sega Saturn es tu señor. La realidad siempre duele. Sega Saturn, peligrosamente real. Bueno a continuación vais a ver un gameplay sobre uno de los mejores videojuegos para la Sega Saturn, llamado Sega Rally. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Finish! 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 ¡Finish!